¡Suscríbete al canal! 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 ya había acabado de comentarlo todo, y venimos ya en partida no hay un ángelo, y a esto me refiero con que este combo puede también estar fenomenal ¿por qué? porque el ángelo es muy top, pero, bueno, ha muerto mi 8-bit, que es también en parte bastante normal porque al principio está jodido pero como veis vale, llega a poner el gallete de ese tío, y moría pero como veis, van a jugar triple rango, pero incluso más rango que el ángelo es decir, Piper y Mandy tienen más rango que la que el ángelo, ¿sabéis? ¿Vas a matar a la Piper? ¡Qué bien! Pues, espérate que aún se se gana, ¿eh? Como veis también, gente, imprescindible jugar una nanny en el equipo porque la nanny va volando en mapas de noqueo, de caza vale, hemos dado también ese tío un poquito, en mapas de todo tipo de ese tío de jugar rango y tal vale, cuidado que estás muy tocado gente, como hemos ganado este 2-3, lo habéis visto, ¿eh? la nanny, espectacular, así lo que más ha hecho, ¿eh? esa cabeza, la Piper, habéis visto que la nanny con la cabeza, para mí es que es mejor que Ángelo, es que en este mapa la nanny es mejor que Ángelo, seguro, vamos, porque la nanny es increíble el trabajo que hace, y espérate que ahí vas a otra cabeza, y no sé si podrá matar a alguien, porque están con escudo, esta vez no, pero, oye, no pasa nada tocamos a la nanny, también la nanny, gente hace un counter al Ángelo, terrible porque te pone el gadget, y imagínate que tiras la bala de 4.000 de vida y te mete el gadget, pues alguien muy buena ¿sabéis? Oye, mi nanny es espectacular, a lo mejor muere ahora, pero, aún así, habrá cumplido su función, vamos a tirar aquí una con auto pero como veis, ahora aquí puedo apuntar, pero si le hago al revés, se buguea el personaje, si empiezo a lo mejor apuntando, y luego quiero tirar el auto, no puedo hacerlo, ¿sabéis? pero bueno, vale, pues al final, gente, se ha ganado muy bien, o sea, la nanny espectacular, 3-0, merecido, el 8-bit ya habéis visto que en esta partida no ha hecho nada, pero es que el 8-bit se juega más que nada por la torreta, y nada más con la tontería ya, 69 me encanta mucho este número, gente vamos a jugar una más mínimo para la nanny perdón, para la, para el 8-bit, y a lo mejor ya de paso, si quieren, lo podemos subir en 1300 vale, siguiente partida, esta ha buscado bastante rápido también, y van con un dog, y el bro, vale esta partida debería ser ganada el dog, gente, lo han buffeado, es también uno de los mejores personajes ahora mismo, o sea el dog no tiene sentido lo que cura el daño que quita de cerca y tal bueno, de cerca, y de lejos me refiero, porque han buffeado eso, aún así lo que llevan, mirad, están atrás people ya muertísima, no pueden hacer nada contra nosotros, el 8-bit carrea un montón contra eso, da igual que me maten, porque ya, es que tenemos todo debería haber dejado que el 8-bit cargara y la torreta, pero es que vamos sobraos, gente, vamos sobraos no sé si la piper, perdón la nani, puede llegar a matar a alguien, creo que no la verdad, pero ahí sí, puedes con la piper, perfecto, mata al bro y la piper se ha quedado tocada, ya está ganada esta partida es regaladísima aquí, gente, no jugáis este, bueno, pues lo podéis jugar, el dog, pero tenéis que vamos, esquivar un montón, ya he visto que los hemos reventado en 0, ya me acuerdo que hacía esas estrategias con dog que he traído más de un vídeo en el canal, jugando con dog solamente cura, pero hay que hacerlo impecable tus snipers tienen que dar todas las balas y tienes que esquivar todo, y es muy muy difícil, pero bueno, chavales vamos a darle un par más, que lo subamos va chavales, tenemos la siguiente partida y esta va a ser de las chungas, de las que antes incluso casi palmamos, pero porque la nani y yo, lo hemos hecho de lujo y hemos aguantado ese 1 para 3, o sea, perdón ese 2 para 3, y tal, pero es también complicada, no van ángelo y van como veis, triple sniper potente el mejor sniper que puedes llevar, que es piper, que está muerta, vámonos la nani esta, que se queda una bala, puah, como estamos, nada, es que estamos, nada, es que el 8x está jugando tío, no me jodáis gente, vamos intratables eh, como digo, piper, nani y mandy, que tienen un rango espectacular, más que el ángelo pero es que el ángelo no así, ya veis que me pongo en el agua tío, hago así, esquivamos todo, es que literalmente todo menos una baladita de nani y, vale, me piro, y si estoy en apuros, hago así, es que me tira hasta el gadget la piper, y eso da igual tío, y encima el nani mata uno con la cabeza tío na, yi yi gente, estamos intratables, los subimos a 1300 sin perder, pero es que seguro eh, o nos salen como parecido y son muy buenos, o hasta luego Lucas eh, pero vamos, 100% es que me tira hasta el gadget la nani, y me da igual tío, gente, no estoy usando la ulti y el gadget muy pocas veces, vamos con la última, o con las dos últimas, porque nos quedan dos, perdón, no, ah no si, nos quedan dos sí, porque claro, ganamos ocho, así que pa' el leo y es que incluso, y me voy a grabar el desafío eh, después por la noche o por la tarde así más calmado, tal, pero es que lo voy a grabar de una, nada más acabar este vídeo porque estamos enchufadísimos, y lo quiere hacer ya gente, así que hacemos una última, y pues el siguiente vídeo, mañana, desafíos así que eso chavales, preparad las palonitas que se vienen, va chavales, penúltima partida, cuidado porque es el mismo combo de antes, yo digo cuidado, antes hemos reventado, pero es que de verdad, no creo que reventemos igual, contra estos también porque tienen un combazo, o sea, estamos reventando contra gente que sabe jugar, en plan no son tontos, y están jugando este combo potente por algo, Nani a una bala cuidado porque la Nani me pone el gadget y me revienta, pero no ha querido Mandy a una bala también, vamos a, es que mirad no me dan ni una, y no es broma ¿vale? y no, broma que no me dan ni una, que te lo estáis viendo ¿vale? gente, he rusheado a una Nani, y me la he pelado por completo y ahora voy a poner, mira, te voy a dejar a ti para que cargas torreta, vale, lo malo que no la has cargado pero bueno, te ha quedado, te ha quedado a nada Nani cabeza, no tenemos torreta así que no creo que mate a nadie, como mucho a la viper y lo dudo bastante, habéis visto como hemos rusheado a una Nani que es el mayor contra así en rango y tal, que le hace el ángelo pero sin duda, que buena, fío, que buena no, gente, lo tenemos ya ochovita al lobby, eh, ochovita a casitas ha ido, eso que es, es un slow me salto, mierda, he saltado tarde, tío Nani, si no mueres, ganamos, te lo prometo, eh sin amores que mala luz tiene a Mandy, ¿no? le ha tirado muy para la derecha, ¿no? hostia, esos eran gadgets, están súper cagados, ¿no? tranquilos, os mato bueno, otro gadget ahí para nada, que tiran, esa cabeza puede ser que impacte y ganamos, eh te espero, subo vale, otro gadget de Mandy, cuidado con eso bueno, gente gente, 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 gente gente, gente ¿qué es esto? bueno, y la hemos perdido la hemos perdido porque, miren, yo he muerto ahí muy rápido yo no he dado esa bala de cerca eh, 1-1 primera vez que nos ganan una ronda ¿puede ser? diría que sí pero hay que tener en cuenta que estamos en 2x3 todo el rato que nuestro 8-bit aún no ha cargado ni una torreta, me parece, eh ahí tiene la torreta, vale la tiene ya uff, casi matamos a la Mandy, eh y no, broma como estábamos esquivando vale vale habéis visto, eh encima la Mandy ha tirado una ulti a la izquierda o me he fumado un petardo increíble me guardo el gadget esto tiene que ser partida perfecto habéis visto, gente, que hemos jugado de locos pero nos han ganado una ronda fácilmente pero también es que el 8-bit es lo que tiene, gente el 8-bit no es que esté jugando mal de hecho, el 8-bit es muy bueno os lo digo yo que es bastante bueno pero le ha tocado jugar 8-bit y no es lo mejor del mundo pero la torreta hace una hazaña increíble o sea, brutal os lo digo gente buena partida también esta vamos con la última porque más 8 y 8 más y 1300 y ojito 1000 puntos ya de maestría con la tontería, eh vamos para el lío pues chavales se nos ha quedado el 8-bit AFK en la última pero hemos cambiado de compañero y hemos recuperado las partidas pero es que nos da igual, gente estamos ya a otra estamos solamente a una partida estamos reventando vamos con la última si ganamos esta que seguro que sí vamos a jugar contra un ángelo y también van nani o sea, mismo combo no me hubieran dado cuenta pero vamos con el mismo combo pero cuidamos que la nani me está disparando a mí por la cara todo el rato así que voy a curarme el trieto que me ha dado la nani y ahora aquí esquivamos un poquito al ángelo y vamos para adelante vamos para adelante porque sabéis que me encanta vale, se ha tirado el gallo perfecto vale nos damos nos curamos otra vez vale pero muy bien le vamos ganando, eh porque tiene cabeza no ha podido pararla la verdad así que le ha ganado vale le ha mostrado la nani perfecto se ha quedado aún una bala porque claro darle una bala de estas los deja en la caca, eh vale, cuidado que nos ha dado el pincho y todo vale le hemos dado también a ese tío ponemos esto uff le vamos a dar ahí a la nani vale le hemos dado al ángelo se ha quedado una bala bien perfecto gente vale me había matado, eh creo, me había matado 1-0 me estoy aquí ya perdiendo focus gente que es la última con esta subimos a 1.302 o así o sea que esta ya es 100% la última hemos perdido como digo y estamos ya que pensaba que iba a ser contra randoms pero parece que no porque te llevan un combazo del combo que vamos nosotros vamos, el mismo combo oja que bueno la han reventado estamos aquí pelea de ángelos como tontitos aquí ese tío vale perfecto y gente lo tenemos 100% ganadito vamos aquí a saltar un poquito hacemos cositas tiramos el veneno y gente lo subimos a 1.300 no sé si contra randoms porque se veían los nombres en todas las partidas no se ven los nombres nunca porque están en 1.100 o así pero esta peña se veían ha sido muy raro ¿no? no sé gente bueno como veis más 4 más 3 más 7 1.300 no se ha venido genial porque encima hemos subido ahora uno así que gente tenemos ya el personaje es que la peor partida creo que ha sido la última porque es que en todas hemos destrozado creo que no hemos perdido ninguna ronda incluso ¿no? a lo mejor como mucho una partida una ronda pero eso gente voy a jugar ahora mismo con la cuenta principal de mi peñita que me ha ayudado aquí a jugar que uno de ellos era el top bueno ya no es top 1 de Rusia pero está top 3 o así que nos ha ayudado así que mil gracias y vamos a jugar con bueno no sé por qué llego mil gracias si no me entiendo pero bueno vamos a jugar ahora del tirón el desafío voy a traer los combos intentar hacer un 15-0 que seguro que sí y a reventar el desafío con los mejores combos y seguramente de más de una opción porque así podemos como ir alternando y así veis más de una opción porque a lo mejor hay gente que dice wow pero a mí no me gusta jugar piper guille tío ¿cuál sería otro mejor? pues os doy más de una opción mínimo dos para que estéis más cómodos aunque también tengo que decir que lo que diga bueno ya lo diré en el siguiente vídeo pero vamos que no tiene por qué ser la verdad absoluta y también hay muchos más personajes que jugar gente sin más dilación me despido espero que les haya gustado muchísimo como siempre gracias por el apoyo porque estamos volando últimamente con youtube así que ojalá siga así me despido gente besado nos vemos ya con el siguiente vídeo chao chao gente nos vemos un abrazo y un momento por cierto top 1 España para no hacer ningún clipbait creo que si vamos a top 1 España personajes ángelo ahí estamos bueno es claro a ver a 1250 solo hay dos bueno creo que Trevor también lo ha subido pero no sale aquí porque le habrá bajado algo o no sé pero claro a 1300 nadie y el mundial como estamos top 6 aquí hay gente ya con 1300 en nucleo bueno en verdad 1500 podremos ser los primeros lo queréis o no no sé sería demasiado ya pero seguramente lo hagamos me despido gente nos vemos vamos a ver vamos a ver